El tema de Amazonas también lo avanzamos a la cabeza de Patricia, nosotros. El tema de Quantum también estaba avanzado, o sea, ¿qué es lo que ha hecho esta directiva? No entendemos, más al contrario se escuda en la familia Soruco. Cuando la familia Soruco de Aitero ha gastado, aquí está, los más de ciento cincuenta y tantos mil dólares, de Aitero, aquí está, aquí está la documentación. Lamentablemente, quiero manifestarles que San José se encuentra en esta situación, ¿por qué? Por el capricho de Limber Cardoso, por el capricho de Ernesto Araníbar y por el capricho de Silvio Fontana. Porque este señor Silvio Fontana, como todo un cobarde, después de haber salido tanto a la prensa, dijo que tenía un millón o cuatro millones de dólares. Nosotros no, nosotros solo teníamos quinientos mil dólares. Ese era nuestro colchón. Entonces, ¿qué dijimos? Damos un paso al costado y que venga el señor Silvio Fontana. Y lo más triste, que el señor Silvio Fontana lo haga a Sebastián Bueno, para que Sebastián Bueno dé la cara, para que Sebastián Bueno salga al frente, cuando al poco tiempo Silvio Fontana da un paso al costado y lo deja a Sebastián Bueno pagando todos los platos rotos. Nos hubiese encantado, nos hubiese encantado tal vez hacer una dupla con Sebastián Bueno, que a propósito, Patricia la invitó, le dijo, para que trabajemos juntos en bien de San José. Gracias. Gracias. Gracias.